Muy buenas noches, ya están viendo ahí la Navidad, la Navidad ha llegado a nuestro plató en 8 Magazine Valladolid. ¿Qué tal se han portado? ¿Regalos así de grande van a recibir estas Navidades? Puede ser, ¿no? Papá Noel y los Reyes Magos, esperemos que sí, que este año se porten muy, muy bien. Lo iremos comentando durante todas estas semanas, pero donde también ha llegado la Navidad ha sido en Arroyo, que enseguida lo vamos a comentar exactamente cómo se van a desarrollar todos estos días, pero también lo que solemos hacer es pedirles que nos cuenten, nos cuenten sus hazañas y lo que ocurre y la manera es muy sencilla. Por una parte tenemos el Instagram, tenemos Facebook y, como no, por supuesto, tenemos Twitter y el número de teléfono 609 50 18 52 para que nos manden los WhatsApp que consideren para podernos ayudar a hacer un mejor programa. Y ahora lo que hacemos, como es habitual, vamos a hablar del santo que soy y, por supuesto, del día. Hoy tiene una importancia mayúscula. Muy buenas noches, Ivana. Muy buenas noches, Eduardo. Te voy a hacer una pregunta porque no me ha quedado del todo claro. ¿A quién te referías cuando decías que ojalá que se porten bien? Hombre, por supuesto, a sus majestades los Reyes Magos y a Papá Noel. Pero bueno, Eduardo, que ellos siempre se portan bien. Yo me he portado bien todo el año y seguro que muchos espectadores también. Tú te tienes que portar bien, que es diferente, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlo allí y vamos a ver a final de año si realmente te has portado bien. Y hoy vamos a empezar celebrando el santo de hoy porque hoy vamos a felicitar a todos los que se llamen Eloy. Ese nombre tan peculiar y bonito. No conocemos, por lo menos yo no conozca ningún Eloy, pero le felicitamos y, bueno, que disfrute del día. Pero también tenemos que hablar del Día Internacional de hoy porque hoy es un día realmente muy importante porque es el día contra la lucha, contra el SIDA. Por lo tanto, nosotros en nuestro programa vamos a hablar de este tema y nuestra compañera Beatriz Casado nos trae un caso real de una persona con SIDA y nos va a contar su experiencia. Vamos a verlo. Pues efectivamente, hoy 1 de diciembre celebramos este día tan importante y además queremos hacerlo en primera persona. En unos instantes vamos a estar con Alex, un hombre ficticio, que nos va a contar cómo y cuándo se contagió precisamente de este virus del SIDA. Así es, hoy es el día en contra del VIH y hablaremos de ello, vamos a conocer este testimonio y por otra parte vamos a también hablar en profundidad para entender exactamente en qué punto estamos y cuánto avanzado. Pero ahora también otro de los temas y otra de las grandes iniciativas que, por suerte, por suerte, esta es la realidad, tenemos en Valladolid, es ese banco de alimentos muy bien dirigido por Jesús Miravilla. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, Jesús, vamos a hablar un poco sobre la gran recogida, así es, que va, que está durante todos estos días y que terminará el próximo día 6, pero que esta campaña, como bien dice el nombre, gran recogida, es la más importante del año, ¿verdad? Sí, oigo muy mal, oigo muy mal. A ver si podemos escucharte, te escuchamos perfectamente, yo cuanto menos hable, mejor. Jesús, te escuchamos. Venga, bueno, la gran recogida, como todos ustedes saben, es el elemento, el acontecimiento más solidario que estamos celebrando en estos días, porque toda la ciudadanía de Valladolid y la provincia se vuelcan en hacer donaciones en caja para que nosotros esas donaciones las convirtamos en alimentos de los que estamos repartiendo, de los 26 alimentos básicos tan necesarios para todas las familias, pero muy en especial para los niños, ¿no? Hablemos de exactamente cómo se puede participar, cómo se puede colaborar. Aquí tengo, por ejemplo, que en esta campaña participan 1.300 voluntarios repartidos en los 60 supermercados de Valladolid Capital, ¿verdad? Sí, sí, así es, así es. 1.300 voluntarios hemos tenido este fin de semana. En esta semana, a los días de diario, pues los voluntarios no participan porque muchos están trabajando, pero el próximo fin de semana, el 2 y el 3, vamos a procurar hacer algún de los supermercados que no hemos podido hacer este fin de semana pasado por carencia de voluntarios. No sé si podemos tener cifras o manejan cifras de otros años porque la gran recogida, ¿para cuánto tiempo da a lo largo del año? Es decir, nos llega hasta marzo, nos llega hasta abril, nos llega... Bueno, nosotros con la previsión que tenemos para este año, que son 250.000 euros, calculamos que podemos tener para dos, tres meses. Pero lo importante y lo que les quiero decir es que el año que viene no vamos a poder recibir leche del Fondo Europeo de Atención a Desfavorecidos por la gran demanda de leche que hay y que dan prioridades a los centros comerciales, ¿no? Con lo cual esto nos indica que vamos a tener un vacío del orden de 200.000 litros de leche que vamos a tener que hacer frente con aportaciones tanto de la gente solidaria como de empresas que están colaborando con nosotros para este fin. Bueno, este fin de semana se espera que haga honor a su nombre, la gran recogida y que se siga anotando, que se siga anotando en los diferentes establecimientos. Ya lo hemos comentado, pero vamos a hacer hincapié. Por una parte, la leche, que es lo que estaba diciendo, que sea una de las grandes donaciones que haya. Pero, ¿en qué más? ¿En qué más es lo que ustedes están viendo que es necesario? Bueno, es necesario, yo siempre digo, los 26 alimentos básicos que de alguna forma estamos comprando, ¿no? Pero ahora los más prioritarios y los que más va frente vamos a hacer con esta recogida es la leche y el aceite. Dos alimentos básicos que son imprescindibles para los niños la leche, que es un alimento completo. Y para cualquier tipo de cocina, pues el aceite es imprescindible. Siempre Valladolid es solidaria, siempre lo ha demostrado y en esta ocasión lo seguirá demostrando, ¿verdad, Jesús? Pues sí, también quiero hacer una llamada de atención. Todas aquellas personas que no puedan ir a los establecimientos por infinidad de causas tienen la posibilidad de hacer las donaciones online, están abiertas. Estamos recibiendo también muchas donaciones online de mucha gente de Valladolid y provincia que ven la necesidad que tenemos para tantas familias. Y seguimos pidiendo todo lo que puedan porque son los recursos que tenemos y los que de alguna forma les podemos convertir en alimentos para tantas familias necesitadas como estamos deteniendo en este momento. Seguro que todo espectador que nos esté viendo se une a lo que le voy a decir. Muchísimas gracias a usted y a todos los voluntarios que ayudan cada día y que se esfuerzan para que el Banco de Alimentos cumpla su función y es una función necesaria. Siempre se ha dicho, siempre lo decimos, ¿no? Que ojalá no haya necesidad, pero la realidad es que año que pasa, año que se necesita. Así que muchísimas gracias por su labor. Muchas gracias a ustedes por ponerlo en valor, todo lo que hacemos. Vamos a continuar y lo que decíamos, estamos en Navidad y aquí lo tengo. Aquí, está calentito, ¿eh? Está recién salido del horno prácticamente. Vamos a saludar a Ana Sánchez, muy buenas, con Cescala, dar rollo de la encomienda. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar a hablar de la Navidad, hay que hablar del programa y como tiene tantas cosas me gustaría que fuéramos ya prácticamente que vayamos al grano, ¿no? Por una parte, mañana, mañana es ese día que ya comienza la Navidad oficialmente en Arroyo de la Encomienda. Mañana ya es Navidad en Arroyo, como bien dices, sí que llevamos ya varias semanas donde hemos visto cómo se ha ido vistiendo poco a poco para mañana dar paso a la Navidad ya de forma oficial con la inauguración de la Navidad del mercado navideño. Sí que, viendo y desglosando, ¿no?, lo que es el programa que tenemos, digamos que en Arroyo se ha pensado en tres núcleos para que se viva fundamentalmente la Navidad, ¿no? Hablamos del núcleo 1 que podría ser el mercado navideño, el núcleo 2 que podría ser Arroyolandia y, por otra parte, el árbol musical, ¿no? Sí, aparte de toda la programación que hay durante toda la Navidad, casi, bueno, más de un mes de programación de actividades navideñas, hemos creado tres zonas donde, bueno, pues los vecinos o todos los que los quieran acompañar sean como tres lugares de reunión. Como bien dices, por un lado tenemos el mercado navideño en la Plaza España, por otro lado tenemos Arroyolandia y, por otro lado, tenemos el árbol musical en la zona de la Vega. Entonces, pues, bueno, pues son tres zonas donde la gente se puede reunir y donde hacer diferentes actividades. Hablando de una por una, ¿no? El mercado navideño, ¿cómo va a ser este año? Pues el mercado navideño este año ya es la tercera edición, lo forman varias casetas alrededor de la Plaza España y tenemos, pues, desde productos personalizados, regalos personalizados para estas fechas, chocolate con churros, castañas, algodones de azúcar, miel, diferentes regalos que en estas fechas, pues, nos vienen muy bien a todos de última hora a comprar. Y ahora también otro lugar que es un privilegio para el municipio de Arroyolandia y Encomienda que es la Plaza de Toros, cubierta, que el hecho de que sea cubierta permite que todo el año se puedan hacer actividades como, por ejemplo, Arroyolandia. ¿Cómo va a ser Arroyolandia? Pues sí, Arroyolandia este año es la novedad. Yo tengo muchas ganas y mucha ilusión de verlo ya por fin porque ha sido mucho tiempo. Va a parecer que entramos en la Navidad, ¿no? Pasamos por la puerta y... Sí, eso queremos que parezca. Bueno, pues que los vecinos y toda la gente que vaya, pues, que se meta en un mundo de Navidad, de ilusión y sobre todo el punto fuerte de Arroyolandia es esa pista de hielo ecológico que vamos a tener de 200 metros cuadrados, además de hinchables, actividades un montón de días y, bueno, pues un espacio para disfrutar en familia o con amigos o incluso solos donde pasar la tarde o la mañana haciendo cualquier actividad adentro. Bueno, me gusta eso, ¿eh? A lo mejor estamos en casa, no hemos quedado con nadie, nos apeteciera una vuelta, ¿por qué no? Pues también se puede ir y disfrutarlo. Hablábamos también del árbol musical que va a estar en el Paseo Juan Carlos I y, por otra parte, también los Reyes Magos itinerantes porque van a estar en diferentes zonas que sí me gustaría poderlas comentar para que los espectadores que se pasen. Las tenemos aquí, del 2 al 9 en la calle Torrentera, del 9 al 16 en la calle Ramón y Cajal, del 16 al 23 en la calle Felipe II, del 23 al 30 en la calle Pinzones y del 30 al 6 en la Plaza España. Esas son las ubicaciones de los Reyes Magos itinerantes para que cuando pasen por Arroyo de Encomienda y los vean y de repente no estén, es que se los han llevado a otro lugar para que también lo puedan disfrutar. Pues sí, esto es una idea que surgió en ese año que tanto nos marca a todos, que fue el año de la pandemia, en el año 2020. Los Reyes Magos y los camellos itinerantes de luz nos han acompañado durante estos dos años, desde la pandemia, a los niños y a los no tan niños les encanta ir buscando a los Reyes Magos y hacerse fotos con ellos. Y el árbol musical que trajimos en el año 2020 fue, creo que de las Navidades, lo poquito que se podía hacer, sin duda el espectáculo que más emoción derramó a los vecinos y así nos lo han transmitido y nos han pedido muchos que este año, por favor, volviera este árbol a la vega. Y claro, vamos a hablar también de eso, del día 9 de diciembre, ¿verdad? Sí, el día 9 es cuando inauguramos el árbol musical. Sí que es verdad que te tengo que decir que durante estos días que tenemos por delante esta semana solamente va a estar encendido fines de semana y festivos y a partir del 23 ya lo encendemos todos los días. O sea, es decir, fines de semana festivos, ¿se va a iluminar desde ya? Desde el día 9. Desde el día 9, ¿no? Desde el día 9, ¿no? Claro, como mañana se inaugura la Navidad, o sea, hasta el día 9 no va a estar encendido. Eso es, hasta el día 16 no lo vamos a hacer entre semana porque, bueno, creemos que estas semanas antes del día 16 pues no es necesario tampoco tenerlo encendido por las noches. Luego teníamos otra actividad que es destacable para los más pequeños que es Naviland, ¿no? Sí, Naviland es el gran musical, creo que es el gran musical de la Navidad, el lugar donde viven los Reyes Magos y, bueno, creo que es un musical muy bonito que nos teletransporta a través de un sueño que tiene la protagonista a ese lugar donde viven los Reyes Magos que creo que todos en algún momento hemos estado, aunque algunos no lo reconozcan o no lo recuerden, pero todos en algún momento nos hemos imaginado en la cabeza como es el lugar donde viven los Reyes Magos y lo vamos a poder ver en este musical que será el día 17 de diciembre. Y hay que decir varios horarios porque realmente son varias, ¿no? Varias las acciones. Sí, hemos hecho dos pases porque, bueno, como también la cantidad de niños que hay en Arroyo es muy grande, gracias a ellos tenemos mucha juventud en Arroyo y también pueden venir muchos vecinos de localidades vecinas, pues hemos querido hacer dos pases, uno a las 5 y otro a las 7 para que la gente pueda elegir a qué hora ir. Y luego algo también muy interesante que es a las 5 de la tarde el Belén Viviente el domingo 18 de diciembre, ¿verdad? Sí, el Belén Viviente por segundo año consecutivo lo hacemos en el exterior de la iglesia de San Juan en Arroyo, en Arroyo Núcleo. El año pasado la verdad que fue un Belén muy bonito, una representación creo que muy bonita y muy visual y este año pues lo tenemos desde las 5 hasta las 9 de la noche y las representaciones son a las 6, a las 7 y a las 8. Hasta las 9 de la noche, importante. Vale. Luego vamos a hablar también de Arroyolandia, Arroyolandia que es otra de las características que hemos dicho de la Navidad, un lugar idílico y que para los más pequeños o para toda la familia. Para todos. Arroyolandia es un lugar creado para disfrutar de la Navidad, de los amigos, de la familia, de los compañeros de trabajo. Hemos querido crear una zona donde poder disfrutar. Sí que es verdad que el punto fuerte del recinto es esa pista de hielo, una pista de hielo ecológico, pero bueno, tenemos muchas más actividades. Pero esa es a partir del 23. Esa es a partir del 23. Importante, ¿no? Que nos están viendo, dicen mañana inaugurar la Navidad, a ver si mañana puedo ir. No, no, a partir del 23 de diciembre tenemos Arroyolandia. Y ahora también dos actividades que para cerrar el año llaman mucho la atención, que son tanto el día 30 como el día 31. Los más pequeños de la casa en Arroyo de la Encomienda que estén preparados porque van a ser los protagonistas de las campanadas. Ahí es nada, pero antes el día 30, ¿qué ocurre? El día 30 tenemos a Arroyo lanzado un deseo del 2023. Lanzamos 500 globos biodegradables, donde en cada globo los vecinos pueden apuntar su deseo para el 2023. Y bueno, también es un evento muy bonito. Nos acompaña el Coro de Voces Blancas de Valladolid. Y a la hora que nos marque el alcalde, que será quien dé esa salida de todos los globos, pues los lanzaremos. La verdad que se crea una imagen muy bonita. A la gente también le emociona mucho. Y bueno, pues para recibir muy bien a ese 2023. Y por supuesto, algo que no puede faltar y que nosotros en la 8 de Valladolid vamos a estar presentes y lo vamos a mostrar, es la cabalgata, la llegada de sus majestades los Reyes Magos, que me consta que ya se están acabando de preparar para empezar el camino, ¿verdad? Sus majestades, pues un camino largo, evidentemente, y ya están poco a poco con los últimos preparativos para empezar y para llegar aquí el día 5 de enero, ¿verdad? Pues sí, la verdad que en Arroyo van a estar los Reyes Magos, como en todos los municipios, me imagino que en todos los municipios, porque como son magos lo pueden hacer. Y el día 5 tenemos la cabalgata, pero no sin antes, el 3 y el 4 también nos van a visitar, tanto en el barrio de Vega de la Encomienda como en el barrio de Las Lomas, van a visitar a los niños para hacerse fotos con ellos. Y el día 5, pues ya salir saludando a todos y repartiendo caramelos. Pues solo queda decir, disfrutad de la Navidad en Arroyo de la Encomienda. Por supuesto, cualquier persona que nos esté viendo, sea de Arroyo o no, cita obligada, visitar cualquiera de las actividades que hemos ido comentando. Y por supuesto, a partir del 23, ese Arroyolandia, ¿verdad? Que hay que ir y va a ser uno de los grandes atractivos estas Navidades. Sin duda, allí les esperamos a todos y sobre todo, pues bueno, que disfruten, que disfruten de las actividades que hemos programado y que tengan una muy feliz Navidad a todos. Muchas gracias por venir, concejala. Buenas noches. Gracias. Vamos a continuar, vamos con Ivana, porque ayer ocurrió algo muy especial en la provincia de Valladolid. ¿No es así? Sí, exacto. Además es que qué bonito es respirar ya en el aire la Navidad y llegan con ello las primeras celebraciones. Y una de las primeras celebraciones, efectivamente, es en Nava del Rey, y por qué allí el 30 de noviembre, riguroso, todos los años se celebra la bajada de la Virgen de los Pegotes, que da comienzo a esta novena que terminará el día 8 de diciembre con la subida de la Virgen de los Pegotes. Y nuestras cámaras han ido hasta allí con Eduardo Quiles para vivir este momento tan entrañable e importante. Nos encontramos en Nava del Rey para hablarles de una fiesta de interés turístico nacional. 30 de noviembre de 2022 y se va a producir la bajada desde la ermita de la Virgen de los Pegotes, que posteriormente, el próximo 8 de diciembre, volverá a subir. Aquí comienza cómo se está engalanando ya para que podamos comenzar con esta bajada desde la ermita. Estamos engalanando a las mulas para ir a bajar a la Virgen de la Procesión. Luego ya, cuando suban a la ermita, es subir a la ermita directamente, porque subiendo no se para por ningún sitio. Allí se monta la Virgen en el coche y ya se baja haciendo la procesión. Muy bonito, porque es una procesión muy bonita. Te emocionas, Mariano, te emocionas y todo. Sí. Y aquí estamos ya. ¡Viva la Virgen de los Pegotes! Y ahora estamos con la alcaldesa del municipio de Lava del Rey. Nos encontramos en la puerta de ayuntamiento y estamos viendo cómo ya va llegando el carruaje. Por supuesto, vamos a comprobar pequeños detalles, ¿no? Por una parte, que no tenemos caballos, sino que son mulas. ¿Cuál es el motivo? Sí, el animal típico de toda la vida, siempre en todas las casas, por la labranza, todo el mundo tenía mulas en su vivienda. Mientras que sigamos consiguiendo mulas, vamos a seguir con la tradición y por eso no el traer un caballo. Seguimos con tradiciones. Están viendo estas imágenes, imágenes de cómo se van repartiendo los puros. Algo también que ocurre en un día como el de hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora, a día de hoy, por ejemplo, el puro no llama tanto la atención. Pero en aquellos años, el regalar un puro, el agradecimiento a los muleros por llevar estos días de la baja de la subida a la Virgen, pues a nuestra Virgen en su coche procesional, pues era alarde de riqueza. Y en aquella época, pues claro, cada mulero va fumando su puro y eso pues era, bueno, pues grandeza. Un día importante como es el día de hoy, importante. La importancia del puro es una tradición de muchos años, que se daba un puro como agradecimiento por sacar a las mulas y a la Virgen. Una de ellas era un puro a los muleros. Puro, en cuanto arranquemos de aquí, ya le chiscamos para el recorrido. También otro detalle que están viendo en imagen, algo que va relacionado a el día de hoy, a por supuesto la bajada de la Virgen de los Pegotes, como es los vecinos con el pañuelo en la cabeza. Los muleros, pues es típico que lleven siempre el pañuelo, porque principalmente es para proteger su cabeza, su cabello, su cabeza, porque claro, ya veréis luego las hogueras, la altura que tienen y claro, las morceñas que sueltan, pues claro, eso pueden prender en su cabeza. Esta jovencita, pues tiene la ilusión de bajar a su patrona en el coche y he dicho, pues hoy te vienes y ves cómo es esto. Es muy importante para mí. Lo estoy viviendo con mucha ilusión al ser la segunda mujer que la baja. Otro año hubo otra mujer, pero se retiró. El pañuelo me lo han atado, pero se hace un nudo, te lo tienes que poner aquí apretado y te lo van atando. Y luego ya es según la medida que quieras y según el ajuste. Algo que siempre es característico, que vemos a los más pequeños, ¿verdad? Con los pegotes. Estamos viendo las imágenes de cómo se están repartiendo, porque los pequeños quieren también tener su pegote. Pues sí, a ellos les gusta participar. De ahí además la Virgen de los Pegotes. Ellos van con su pegote, van delante de las mulas y van abriendo un poco pues esta procesión y os están encantados de participar en ella. Bueno, este es un momento también muy importante. ¿Quiénes son las personas que tienen el honor de ir en el carruaje? Bueno, el descendiente tiene que subir primero, de la familia Pino, luego va el señor Párroco y por último va la concejal o la alcaldesa o un representante del ayuntamiento, ¿no? Muy bien, pues vamos ya a ello para desde aquí coger y empezar a subir hacia la ermita. Y por último, vamos a intentar en un minuto hacer que los espectadores entiendan de cuándo data exactamente un evento como este, la bajada, y por otra parte, luego la subida el día 8 de diciembre de la Virgen de los Pegotes. Pues sí, la verdad que desde el siglo XVIII que se empieza con esta tradición, en 1842, que es cuando se hace el coche expreso para esta fiesta cedido y donado por la familia Pino Rodríguez, y de ahí, bueno, pues esta tradición y para nosotros es precioso. Ya empiezan los nervios de ya ver que vienen las mulas, los muleros, el carro procesional, su coche procesional. Tuve la suerte de venir en el año 2016 a predicar la novena, pero estaba aquí don Hipólito, que era el sacerdote que estaba entonces. Y como sacerdote, este es su primer año, ¿le han explicado cómo tiene que proceder? Sí, me van explicando. Ahora le están explicando. Bueno, me van diciendo y tal, y yo voy aprendiendo, claro, porque... Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Sí, la conocía bien guapa. Sí. Ahora lo que hay que hacer, ¿cómo seguimos? Bueno, pues lo suyo, obviamente, es llegar, hacer una oración para que empiece este itinerario, porque una novena significa eso, nueve días, que vamos a estar con la Virgen en la parroquia, rezando con ella y aprendiendo cosas que nos van a ir inspirando de su vida, ¿no? ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! ¡Viva María Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las puertas del cielo! ¡Viva! ¡Viva las rosas de Jericó! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la fe! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la religión! ¡Viva! ¡Viva la que los cubre con su manto! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Paloma Celestial! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Como podemos ver el ambiente ya en esta ubicación, esperando que venga la Virgen de los Pegotes. Ahí estamos viendo cómo viene el carruaje y va a ir pasando por el municipio en el que, en varios de los lugares, ubicaciones, vamos a poder probar castañas y, por otro lado, pastas. Vamos a verlo. Bueno, estamos ahora con Juan Carlos, presidente de Lampa. Bueno, este es un momento también muy especial. ¿Cómo se le transmite a los pequeños lo que significa el día de hoy? Sí, colaboramos con el ayuntamiento, como digo, porque los chicos, la verdad que incluso en el colegio, intentan que puedan disfrutar de la bajada de la Virgen. Les ilusiona mucho encender las hogueras e intentar, pues, con el calor de... Que hoy, la verdad que hace bastante bueno. Sí, hace bueno. Hace una temperatura bastante buena porque ha habido años que hemos tenido hasta con sensación de, pues, menos grado bajo cero y hoy con las hogueras, pues, nos calentamos e intentamos arropar a la Virgen según baja de su... Bueno, estamos viendo el momento de las castañas que estábamos comentando, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas quedan? Pues mira, tres, porque se las han llevado todas. ¿Cuántas habéis repartido? Pues, como 20 kilos. 20 kilos, casi nada. ¿Cuántos puestos hay así repartiendo castañas? Pues hay cuatro. Cuatro puestos, ¿no? Sí. Este es, en el recorrido, el segundo. El segundo. Segundo. Vamos a intentar, a ver si hay suerte. Sí, a ver si en el tercero hay alguna. A ver, vamos a ver. Porque es que nos las han quitado. De todas maneras, una de estas tres nos la quedamos. Sí, para vosotros. Ah, perfecto. Bueno, por lo menos... Por lo menos las probáis. Por lo menos las probamos, mira. Esta para Roberto. Vale, toma, toma. Ahí está. Muchas gracias. Nada, nada, para el siguiente. Gracias. Tercer puesto de castañas. Vamos a comprobar cuántas castañas tenemos. Mira, mira, mira. Una. Ya, mira esto. ¿Cuántas quedan? Enseñémoslo a la caja. Enseñemos la caja. Muy bien, perfecto. Bueno. ¿Qué os han dicho? Estaban ricas. Buenísimas, buenísimas, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Castañas, si quieres una. Pero son las suyas, no. No se preocupe. Te lo juro que te doy una. ¿Una? Sí. Una para ti, otra para tu compañero y la otra para mí, ¿vale? Venga, lo compartimos en los tres. Venga, y brindamos. Mi marido te conoce. Ah, ¿sí? Sí, porque ¿dónde vas tú? Acaba de dejar a su marido sin castañas. No, porque la de mi marido la tengo bien guardadita. Pues nada. ¡Cómo salgo! Vamos al cuarto sitio, al cuarto puesto de castañas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Enhorabuena para su marido. Gracias. Chao. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Un momentito, solo por comprobar. ¿Quedan castañas o no quedan castañas? Sí, sí que quedan castañas todavía. ¿De verdad? Sí, un poquillo sí. Ah, oye, fenomenal. ¿Cuántas estáis repartiendo más o menos hoy? Pues un puñado, yo creo. Sí, pero un puñado. No, no, me refiero... Ah, de... 5.500 o 5.000 cucuruchos. ¿5.000 cucuruchos? 5.000 cucuruchos. Bueno, pues aquí tenemos al final, sí, en el cuarto puesto hemos conseguido el cucurucho de castañas. Y aquí nuestro amigo quiere dar un saludo. Yo soy Unai, quiero dar un saludo a todos los que nos ven. Y aquí, como podemos ver a la hoguera, encontramos un lugar muy especial. Los 14 hermanos vamos a entrar dentro porque aquí están todas las pastas preparadas que decíamos, aparte de las castañas en sus cuatro puestos que acabamos de ver, que al final hemos conseguido. Por supuesto, también repartís castañas. Pero, ¿cómo es su nombre? César. César, uno de los 14 hermanos. Uno de los 14, sí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la tradición? Bueno, pues típicamente son las castañas, lógicamente el rancio y el ponche, como le traición es desde mi padre, que hace años que falleció, siempre ofrecía a los muleros por homenaje a su padre. ¿Os juntáis los 14 hermanos? Hoy seremos 10-12. 10-12, ¿no? Bueno, pero en general siempre intentáis estar para poder hacer esto. Efectivamente. Y realmente son 15 minutos en los que hacéis el esfuerzo para darlo todo, ¿no? Todo. Ahora está todo lleno, pero en 15 minutos esto va a estar todo. En principio eso lo damos a los muleros y luego a cualquier ciudadano que pasa, que está ahí al lado. Bueno, estamos viendo las imágenes de cómo estáis haciendo ese reparto, cómo es. ¿Cuántos años ya habéis haciéndolo? Pues yo, mi padre desde el año 54 y yo 30 años justos, hace ahora, que es cuando falleció. Pues enhorabuena y que la tradición siga por los nietos, bueno, los hijos, los nietos y que esto sea... De hecho tengo sobrinos ahí que les gusta, que colaboran, ahora saldrán con las bandejas a ofrecer, o sea, mis hermanos que son estos, sobrinos, o sea que... Pues enhorabuena a la familia y enhorabuena a las buenas tradiciones. Y beberás un rancio. A beberlo. ¡Viva el tronco de la fe! ¡Viva! ¡Viva el tronco de la alianza! ¡Viva! ¡Viva la que nos trajo bandera y sable! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! ¡Viva María Inmaculada! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Pagotes! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Ausentes! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Afligidos! ¡Viva! ¡Viva la que nos cubre con su mancha! ¡Viva! ¡Viva la que cura a los enfermos! ¡Viva! Bueno, y ahora después de hacer el recorrido ya estamos llegando a la Iglesia de los Santos Juanes, en la que durante nueve días, por ello la novena, van a poder los vecinos y todo el que quiera bien venir hasta Nava del Rey poder visitar a la Virgen de la Asunción. ¡Viva la Virgen de la Concepción! Y ya nos despedimos del Senado del Rey con la Alcaldesa. Bueno, realmente ha sido un acto muy bonito, ha transcurrido realmente de una manera óptima. Bueno, pues sí, ahora comienza el novenario y bueno, pues nosotros hemos sentido este día como algo muy importante para nosotros. Habréis visto la devoción, el sentimiento y el cariño que tenemos a nuestra patrona y bueno, espero que repitáis y volváis el año que viene. Muchas gracias. Y solo nos queda decir, ¡Viva la Virgen de los Pegotes! Y así se ha vivido la bajada de la Virgen de los Pegotes en Nava del Rey. Y también hemos tenido tiempo de ver también productos locales y vamos a hablar de más productos, sobre todo porque el producto del que vamos a hablar a continuación es uno de los productos yo creo que más amados, podríamos decir. Yo todavía no he encontrado a alguien que me pueda decir que no le gusta la trufa negra porque se va a celebrar este fin de semana la segunda feria de la trufa negra en Cojeces del Monte. Y damos la bienvenida a su alcalde, bienvenido, Fernando Esteban Velasquez. ¿Qué tal? Velasco. Velasco. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, hemos llegado a la segunda edición de esta feria. Esto quiere decir que ha tenido muchísimo éxito la primera edición y se ha dado pie a poder organizar esta segunda edición con muchas novedades porque sí que hemos charlado antes de la entrevista y hemos hablado un poco de algunos cambios que habéis hecho, ¿verdad? Sí, sí, es la segunda feria como bien decías y bueno, realmente salió bien, salió bien la primera edición, sobre todo con mucha, mucho por la innovación, porque es algo nuevo en la provincia de Valladolid, somos un poco innovadores en el tema de la trufa y este año pues efectivamente lo hemos reforzado, lo hemos ampliado un día más porque hemos incluido unas jornadas para profesionales también que son los que más lo van a disfrutar porque van a aprender mucho sobre la trufa y hay unas ponencias muy interesantes durante la jornada del sábado 3 también. Y esto, bueno, lo vamos a hacer gracias a la colaboración con la Diputación y a través de Alimentos de Valladolid que nos ha ayudado para poder ampliar esta feria que yo creo que va a salir muy bien. Claro, que han apoyado al Ayuntamiento de Cogetes del Monte para que se pueda mejorar cada año más esta feria. Bueno, la cosa interesante es que hay una jornada para profesionales, pero también hay un día dedicado más a la gente que quiera disfrutar de la trufa negra, este producto que la verdad es que yo de verdad que todavía no he encontrado a nadie que me diga, no, es que a mí no me gusta mucho la trufa negra, siempre tiene buena acogida. Sí, sí, desde luego, sí, como bien decías, pues aparte de la jornada para profesionales que ahí van a disfrutar de unas ponencias de gente muy preparada como es Luz Cocina, que yo creo que es de las personas que más sabe de trufa en este país y de Javier Tellez de la empresa Segotruf, pues van a enseñarnos un poco cómo realizar el cultivo de las encinas microrrizadas, de las cuales sale luego ese hongo que es la trufa y que no caigamos en errores del pasado, que la gente que se quiera meter en este negocio le salga bien. Y al día siguiente, como bien decías, es la jornada bonita, familiar, que hay un concurso de recogida de trufas con perro, que es que tardan segundos en encontrarlas, es impresionante. Digo yo que tardarán muy poco, ¿no? Muy poco, muy poco. O sea, hay premios para los dueños de los perros y para los perros les tocará algo, me imagino también. Y bueno, es digno de ver porque es que son segundos, o sea, es increíble cómo lo hacen. Entonces, es muy bonito. ¿Cuánta gente puede participar o si, por ejemplo, la gente que nos está viendo en casa en este momento y está diciendo, oh, yo quiero participar, tengo un perro, ¿puedo apuntarme? ¿Me puedo apuntar? ¿Cómo me puedo apuntar? ¿Qué tengo que hacer? Sí, bueno, pues desgraciadamente están ocupadas todas las plazas ya. Eso es bueno, ¿eh? De perros. Es malo, pero bueno. Sí, sí, en cuanto a perros, todo el mundo que tiene perro y ha querido, ha podido, o sea, fíjate que me acaban de confirmar que hasta una persona de Granada va a venir y le hemos admitido que viniera por eso porque, aunque estaban cubiertas las plazas, porque viene de lejos. Pero sí, y luego es muy fácil apuntarse a cualquier actividad. Lo hemos puesto muy fácil porque hay un código QR dentro de los carteles que se han distribuido o a través de la aplicación de Bando Móvil de Cogeces del Monte y entras en Bando Ticket y reservas tu plaza dentro de la ponencia, de las catas de vino, catas de queso, o sea, tenemos un poco de todo. Y en ese mercadillo que hay 14 expositores durante el día del domingo, ahí se podrá hacer de todo. Disfrutar de los quesos, de los productos locales, que en Cogeces también podemos presumir de productos que se realizan con trufa, como es el salchichón trufado. Luego hay quesos trufados también de la provincia de Valladolid que realizarán catas de queso, los quesos de Juan. Y bueno, hay un poco de todo. Show cooking para los niños también, para hacer un poco en familia y cómo cocinar con trufa es muy variado. Claro, para que empiecen también a enamorarse un poco más de este producto y de la cocina en general. Se empieza para la gente, no para los profesionales, para el domingo, el día 4, para la gente que quiera ir allí a Cogeces del Monte para poder disfrutar de esta jornada muy larga, porque hay muchas cosas que ver, se empieza a las 11 y media, ¿correcto? Sí, 11 y media de la mañana es la inauguración de la feria, de las exposiciones, sí. Mientras, el día 3, para los profesionales, ¿cuándo empezáis? Sí, empieza a las 6 de la tarde, empiezan las ponencias, sí, son durante toda la tarde y luego al día siguiente por la mañana hay otra ponencia, para terminar con esas jornadas de ponencias y ya a las 11 y media, como decíamos, la inauguración de la feria. Y muy prontito, muy poco después de la inauguración, a las 12 y media, tenemos la exhibición de perros que nada, está a 500 metros de la plaza, o sea, que está muy cerquita y lo puede ver todo el mundo. Y luego, pues continuar picando por las tapas de la localidad, que los bares colaboran, hacen tapas trufadas, aparte de las típicas de siempre. Y bueno, la gente puede comer, puede disfrutar, puede realizar visitas, porque desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las horas que hace mejor tiempo, porque son días fríos, pues la gente puede disfrutar de los recursos de la localidad también, de la iglesia, del monasterio de la Almedilla. Bueno, ya que estamos aprovechamos también del entorno, ¿no? Claro, sí, sí, la gente, y encima lo hemos hecho para que durante las horas del mediodía la gente no tenga un parón, o sea, si quieren ir a visitar el monasterio de la Almedilla, que está la asociación allí dispuesta siempre a hacer visitas guiadas, o la iglesia, o los museos del ayer o de la ciencia, tengan disponibilidad para que la gente vaya y acuda y tenga un día completo. Además, recalcamos para la gente, porque sí que lo han preguntado, recalcamos que sí que se pueden comprar productos trufados, ¿no? Sí que se puede, o sea, perfectamente. Sí, por supuesto, o sea, se vende trufa, que mucha gente me lo pregunta, pero hay trufa, sí, sí, la gente va y compra trufa porque luego le gusta hacer sus cocinitas en casa. Claro, tendrán sus recetas allí guardadas y dirán, bueno, aprovecho que en Cogestes allí se está celebrando esta feria para poder traerme un poco de trufa a casa, para poder realizar esos platos, ¿no? Eso es, sí, sí, se vende trufa, bueno, hay una serie de expositores que son los que están dedicados un poco al tema profesional, que venta de aparatos de regadío para la trufa o de las mismas plantas micorrizadas, aparte de luego todo lo demás, pero la trufa se vende y se venden también productos locales como el pan, que es muy bueno de Cogestes y las pastas y, como te decía antes, los embutidos de Cogestes que están muy ricos también. Que no pueden faltar, obviamente. Eso es, eso es. Pues, señor alcalde, muchísimas gracias y seguro que va a ir muy bien y ya tendréis que empezar a pensar sobre las novedades de esa tercera edición. Sí, seguro, sí. Porque la segunda la tenemos aquí, pero la tercera ya se pondrá en marcha. Continuaremos con ella y además quiero recalcar el trabajazo que hace nuestra técnico de turismo, que es Mary Casas y, bueno, desde aquí agradecerle todo el trabajo porque esta feria, la verdad, que merece la pena verla porque es completita, desde luego. Bueno, señor alcalde, Fernando Esteban Velasco, muchísimas gracias y, bueno, que disfrutéis de esos dos días. Muchas gracias a vosotros y estáis todos invitados a acudir a Cogestes del Monte. Ahora nos vamos un momentito a publicidad, pero volvemos enseguida porque tenemos muchísimas más cosas de las que hablar. Bueno, continuamos con 8 Magazine Valladolid y hoy era un día importante y por ello en 8 Magazine queríamos dedicarle su espacio. Hoy es el día mundial en contra del VIH. Es verdad que todos conocemos lo que ha sido el proceso del VIH, la estigmatización que ha tenido desde un inicio a lo que hoy conocemos o lo que ha variado. Realmente desde que se recogen datos en Castilla y León estamos hablando que ha habido más de 3.000 casos desde que comenzaron a encontrarse casos en el 91. Por ello, vamos a hablar durante los próximos minutos y, por supuesto, esta entrevista lo que pretende, de alguna manera, es ayudar a prevenir y a entender un poco más lo que es esta enfermedad. Por ello, hemos querido contar con nosotros con el doctor Antonio Marcos, muy buenas, director del Centro de Atención a la Dependencia de la Cruz Roja. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Además, hablemos de lo que es hoy por hoy el VIH en nuestra comunidad. Hoy por hoy es una enfermedad que ya se puede calificar como una enfermedad crónica, que ha sido una enfermedad mortal durante muchos años, que ha dado realmente muchos problemas a la sanidad, puesto que le ha costado mucho poder primero prevenirla y después tratarla. Ahora realmente hay tratamientos totalmente efectivos para que no avance, todavía no hay tratamientos curativos y, en el momento actual, la verdad es que está bastante controlada. Lo que pasa es que, bueno, yo sí que quería recordar que tenemos que seguir utilizando las medidas de prevención, que fundamentalmente, en el caso de esta enfermedad, son los contactos sensuales, utilizar las medidas de prevención que se basan fundamentalmente en el preservativo. No nos debemos olvidar que esta enfermedad sigue estando ahí y que, por lo tanto, hay que seguir teniendo cuidado. Bueno, dentro de lo que es el contagio, antes, digamos que el contagio era de otra manera, ¿no? A día de hoy el registro que tienen o la comprobación que tienen es que es a través de transmisión sexual, ¿no? Sí, sí. Esta enfermedad empezó siendo una enfermedad fundamentalmente, una infección fundamentalmente que afectó a pacientes drogodependientes. Entonces, eran casi todos, por no decir todos, eruinómanos, consumidores por vía intravenosa. Así fue como se transmitió durante los primeros años y así fue como se produjo un crecimiento muy, muy importante. Hasta que, en un momento determinado, bueno, pues se pusieron medidas de protección, se hicieron programas de intercambio de jeringuillas, se hicieron tratamientos con metadona, se hicieron varias intervenciones. Y, de hecho, hay un dato llamativo, ¿no? Exactamente, que lo comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando ese consumo? Ese consumo, antes el 5% era fumado y el 95% era a través de jeringuilla y ahora se ha invertido, ¿no? Exactamente, sí. Hombre, influyó también que hiciéramos, aparte, yo te digo, las tres medidas de protección que hicimos fue dar metadona para que la gente no tuviera que consumir heroína, salvo si realmente le apetecía mucho, dar jeringuillas limpias para evitar el paso de una persona de sangre de una persona a otra y, por último, tallores que llamábamos de consumo de menos riesgo, en el que decíamos no consumas, pero si consumes, consume, no pinchándote y nos han hecho caso y han pasado a fumarlo. Y luego, si te pinchabas, pues hazlo con jeringuilla nueva. Esos eran los talleres que hicimos de forma intensísima para intentar que la gente, bueno, de alguna manera modificara su conducta y, de hecho, aparte de nuestro trabajo, por más cosas, hemos conseguido que eso, que haya revertido totalmente. Del 95% que se pinchaban en aquel momento, yo creo que ahora ya no llega ni al 5% de pacientes que se pinchan. Doctor, vamos ahora a ver un caso, un caso de una persona con VIH, para que nos explique exactamente cómo ha sido su proceso, cómo fue ese momento de contagiarse y cómo está viviendo a día de hoy. Evidentemente, la persona, no damos sus datos, simplemente es un testimonio que ustedes van a poder ver y escuchar. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, vamos a poner un nombre ficticio. Le vamos a llamar Alex. En este caso, Alex, gracias por acceder a realizar con nosotros esta entrevista. A vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo y cómo te enteras de que has contraído VIH? Bueno, a mí me lo comunican estando en prisión en el año 2001. Me hacen unos análisis de sangre y sale que soy cero positivo. Y eso porque tienes algún síntoma, algo que te parece raro. Sí, bueno, yo me noto en el cuello que tengo dos nódulos y por eso voy al médico. Y en esa analítica te da positivo, ¿no? Me da positivo, soy cero positivo, sí. ¿Y qué sucede cuando te dicen que eres positivo? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Te extraña o no? Buena pregunta. No, lo primero que se me pasó por la cabeza fue que se había acabado todo, la verdad. Según te lo dicen, lo primero que se te pasa por la cabeza es que se había acabado todo. Tuve la gran suerte de que el médico que me lo comunicó me lo dijo. Me dijo, mira, tú no tengas problema porque de esto no te vas a morir. Te puedes morir de viejo, te doy mi palabra, pero de esto hoy en día no te vas a morir. ¿Habías tenido alguna práctica de riesgo que te hiciera sospechar? Sí, yo me pinchaba. En ese momento, Alex, en 2001, tú tenías familia, pareja, hijos. Yo tenía pareja y un hijo de dos años. ¿Y qué pasa cuando se lo comunicas? Yo en mi caso tuve mucha suerte porque ya te digo, mi hijo era pequeño y mi pareja, como sabía de mis problemas con la drogadicción, no tuve problemas. Después de ese hijo que nació antes de tú contagiarte, has tenido más hijos, ¿verdad? Sí, luego he tenido una niña también y con ella sí tuve un poco más de miedo porque al estar contagiado había posibilidades de que se le pasara al bebé. Es verdad que otra vez los médicos me volvieron a dejar muy claro que era muy difícil, que había muchos medicamentos para que al niño no se le pasara al niño. Y a la mujer con la que tienes relaciones para tener a tu hija, ¿tampoco está contagiada? ¿No se contagia en ese momento? ¿O tiene que tomar algún tipo de medicación? Es muy difícil que ella se pueda contagiar. Es muy difícil porque yo estoy tomando la medicación y la estoy tomando bien. Es decir, si yo no estuviera tomando la medicación o dejara de tomarla, entonces el riesgo aumenta, ¿sabes? Claro, desde entonces, desde el día del contagio y a día de hoy tomas medicación que reduce al mínimo la carga viral, ¿no? La carga viral, sí. Hace que nos analizara indetectable. ¿Y eso es lo que hace también que no contagies a otras personas? Claro, la carga viral es el número de copias del virus que tienes en el cuerpo por mililitro de sangre. Entonces, contra menos carga viral tienes, más difícil es que se lo puedas contagiar a otra persona. ¿En qué momentos de tu vida tienes que contar o transmitir a alguien que tienes VIH? ¿En qué momentos de tu vida? Pues hay dos momentos que son claves. Uno es cuando te pones en manos de un profesional, de un médico, pues evidentemente tienes que contarlo. Y la segunda, que para mí quizás es más importante, pues es a las parejas. Cuando tienes una pareja, antes de mantener relaciones tienes que contarle lo que pasa. Y cuando vas, por ejemplo, se me ocurre al dentista, tienes que comunicar que eres portador del virus, ¿no? Sí, claro. A cualquier médico al que vaya le tengo que contar primero que soy seropositivo, pues por los riesgos evidentes y luego pues porque hay que contarlo. O sea, imagínate que cualquier error o que se corte el médico o lo que sea, ¿sabes? Puede llegar a ser un delito, incluso. ¿Has sentido rechazo por parte de la sociedad en algún momento? Sí, pues en el dentista, por ejemplo. Yo era usuario de dental y alguna vez yendo al dentista sí me he sentido... Bueno, cuando llegas y en el expediente pone ojo, el paciente con VIH así en grande, pues... Lo sientes un poco. De nuevo, gracias por haber accedido a hablar con nosotros y que, bueno, pues que siga todo igual de bien que hasta ahora. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio y sí, estábamos mientras veíamos la entrevista cómo ha cambiado todo, ¿no? De antes, nos lo comentaba el doctor, si a una persona le decían que tenía VIH en cuestión de dos o tres años, era una realidad que iba a fallecer, ¿no? Hoy por hoy, incluso mucha gente que estamos viendo el programa y esté atendiendo, diga, ah, pero que no hay cura para el VIH, ¿no? Realmente hay tratamientos, pero la cura aún no está. ¿Cómo es posible que aún no haya una cura? Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento. Así no, como que no se ha avanzado en la vacuna, que se lleva años y años buscando, pero en el tratamiento sí. Y el tratamiento lo que consigo ahora mismo es que el virus no se reproduzca, es decir, no se multiplique, de tal manera que, bueno, pues paralizas los que tienes en tu organismo y ya no sigue incrementándose la infección, con lo cual al no ver una gran cantidad de virus no te ataca. ¿Eso qué hace? Que en este momento realmente apenas si esta infección le da problemas a la persona que lo porta, siempre y cuando está haciendo un tratamiento adecuado con estos medicamentos que digo que en este momento paralizan totalmente la multiplicación del virus dentro del organismo. Hablábamos también de que en las farmacias hay test, ¿verdad?, para poder detectar, ¿no?, si se tiene esta enfermedad. Hay test en saliva que inmediatamente te pueden decir si estás infectado o no. Luego hay que hacer una comprobación con un Western Blow, unas pruebas, digamos, ya un poco más serias, pero sí que hay una primera imagen que te puede dar este test de si realmente estás o no infectado por este virus. Bueno, usted es el director del Centro de Atención a la Drogodependencia en Valladolid. Dentro de su trabajo, el VIH, ¿cuánto lo ocupa? Ha sido, ha ido cambiando, porque como ha ido mejorando la situación realmente, bueno, pues ahora nos lleva menos esfuerzo y menos problemas. Pero en estos primeros años, es decir, sobre el 96, que fue la gran explosión, teniendo en cuenta que en Castilla y León en ese momento había unos 300 casos nuevos al año, realmente nos llevaba muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque realmente a esta gente había que ayudarles física y psicológicamente, porque el trauma que tenían al llevarse el susto del diagnóstico de estar infectado hacía que realmente tuvieran un problema serio y había que ayudarles. Y a día de hoy me imagino que será igual atender por una parte psicológica también, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Lo que pasa es que yo no recuerdo hace tiempo ya haber dado ningún caso, es decir, ten en cuenta que este año ha habido en Castilla y León 80 casos nuevos de infección, en el año 2021. Realmente, bueno, pues ahora mismo ya no es lo mismo, pero sí, lógicamente tienes que seguir dando esa información de ese diagnóstico y atendiéndole psicológicamente, porque todavía sigue siendo una situación traumática. Sí que usted ha querido hacer hincapié desde el principio de la entrevista a esa prevención, ¿no? Sí, lógicamente, es decir, los jóvenes de ahora, los que salen y se divierten, han perdido un poco el miedo a esta enfermedad y, bueno, en general a las enfermedades de transmisión sexual, esta quizá es la más problemática, y realmente, bueno, pues la medida de protección básica, que es el preservativo, en este momento a lo mejor no se está utilizando todo lo que se debería y hay que recordar que hay que seguir utilizándolo. Bueno, pues enhorabuena y gracias por su trabajo y por lo que han hecho durante tantos años para las personas que se han visto con este problema infectados del VIH. Sí, muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar y ahora cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a ir con nuestra compañera Samanta González. Algo habitual en esta época, ¿verdad?, es, sobre todo si llueve, que no ha sido un buen año para la recogida de setas, es salir al campo y ver qué encontramos en cuanto a las setas. Pero, ¿cuánto cuidado tenemos a la hora de hacer esa recogida? Cogemos las primeras que nos encontramos, vamos ahí a lo loco, esto es muy, muy peligroso. Por ello, nuestra compañera ha podido ir a recoger setas y nos van a dar algunos consejos para, si salimos, tener cuidado. Temporada de setas y, como tal, nos hemos venido al campo, a Aurelio, para aprender, bueno, qué debemos tener en cuenta cuando salimos con nuestra cestita a coger setas, porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, sí, lo primero, precaución siempre, tener un mínimo de conocimientos, no coger cualquier seta, hay que conocerlas perfectamente, que nos jugamos la vida. Hay sociedades micológicas, donde los lunes estamos ahí identificando todo lo que la gente coge. Nosotros estamos en el centro cívico Juan de Austria, a partir de las 7 y 7 y media de la tarde, los lunes, y ahí nos llevan las cestas, se lo vamos mirando, esto se come, esto no se come, y después pues hay que salir al campo con lo que marcan un poco las normas, es decir, no podemos ir con una bolsa, tenemos que llevar una cesta, primero por cuestión sanitaria, para nosotros mismos, porque una bolsa las setas fermentan y se hacen incomestibles, aquí van aireadas, van muy bien colocadas, como las ponemos con la lámina hacia abajo, para que no se manchen de tierra, cuando vamos andando, vamos sembrando, por las esporas que van cayendo de las setas, y después pues llevar una navajilla. Esta es una seta, muy interesante, desde el punto de vista de comestibilidad, si yo quiero una seta, lo que es para comer, y ya la conozco, pues corto, si es para estudio, la tengo que sacar entera, porque abajo puede haber algo en la base del pie que me va a ayudar en la identificación. Yo esta sé que es una lipista alucina, conocida ahora como seta de brezo, la cortaría, esta es una seta excelente, con un color muy bonito, con este círculo que va formando, y seta con láminas, veis como bonita, la limpiamos un poquito, es excelente comestible, y la pondríamos así, boca abajo, para que vaya esporulando, ojo, ese es un champiñón, dicho esto, cuidado con los champiñones, porque hay hasta 60 diferentes en Castilla y León. ¿Y todos comestibles o no? No, casi todos comestibles. ¿Este por ejemplo? Una media docena, que son tóxicos, y entonces hay una prueba que nos vale para esa media docena, le vamos a sacar, le vamos a sacar completa, completo el pie, a ver que me salga bien. ¿Y qué veríamos en ese pie, Aurelio? Yo por este colorido, y por la experiencia, ya como que me indica que es tóxico. Si le froto mucho aquí, va a un amarillo cromo, mira cómo va, mira. ¿Y eso nos indicaría que es tóxico? Sí, porque hay otro que amarellía un poco, y huele a anís, y es comestible, este huele a tinta, pero, lo que no me falla nunca con los tóxicos, es cortar en la base, y poco a poco ya sola, se va volviendo de color amarillo. Prueba irrefutable de que este champiñón, no debemos comerlo. Y separar esos seis o siete que hay tóxicos, en cualquier caso, es una intoxicación que no es mortal para nada. Oye, Aurelio, esto tiene otra apariencia, cuéntanos, ¿este se puede comer, no se puede comer, cómo podemos saberlo? Yo al verlo, por ya el conocimiento, sé que se trata del agaricus impudicus, fíjate qué nombre tiene, y es muy buen comestible. Vamos a hacer la prueba, cómo se ha hecho de cortarle la base del pie. Para salir de dudas. Ya es otro colorcillo. Y a recordar que los champiñones, de jóvenes, tienen las láminas de color rosa. Cuando van madurando las esporas, se van tornando de color marrón, marrón oscuro, hasta negro. Esa es la característica del champiñón. Por tanto, cuando hacemos la prueba, tenemos que saber que estamos ante un champiñón. Y ahora vamos a cortar el pie. Y ahí vemos que no está amarillo. No está amarillo, por lo tanto, este champiñón, podemos comerle. Es un champiñón bueno como comestibilidad. Oye, nos está costando encontrar nícalos Aurelio, ¿eh? Sí, porque este año están un poco recelosos. Las lluvias han llegado muy tarde, y después pasa una cosa, que hay mucho buscador, siempre atento. Así que tienes que compasar. Mira, ¿qué es eso, Aurelio? Aquí, por ejemplo, aquí no es un nícalo, pero es una seta, que por el colorido, estamos viendo, se trata de una rúsula todulosa, que es la chivata del nícalo. Es decir, si vemos esta seta, sabemos que va a haber nícalos cerquita, de por aquí, ¿verdad? Tiene que haber un entorno, que sí que puede haber nícalos. Mira, ahí le tienes. Por fin encontramos el nícalo que buscábamos. ¿Qué características tiene un nícalo, Aurelio? Pues el nícalo, que es bonito, color anaranjado, más o menos llamativo. Los colores de la seta dependen mucho del ambiente, de la climatología. Sueltan una especie de látex. El nombre científico es Lactarius deliciosus. Levantamos un poquito para ver cómo es. Las láminas son del mismo color que el sombrero, de un color naranja. Muy bonito, vistoso. Y como hay un nícalo también, o un lactarius, que es el falso nícalo de carne blanca, pues aquí no cuesta nada, el que no lo conozca, claro, es cortarle un poquito para ver que la carne también es del mismo color, anaranjado. Sería el nícalo que estamos buscando. Lo auténtico estamos buscando. El nícalo comestible. Lo que está claro es que debemos de tener mucho cuidado en el momento en el que vamos a recoger setas porque es muy delicado, muy peligroso y debemos entender de ello, ¿verdad? Lo mejor es la consulta a un experto. Ir a una sociedad micológica y ahí se va a informar exactamente de lo que llevamos. Y comerlo entonces con toda tranquilidad porque si no el riesgo es grande que puede haber una seta mortal. Pues muchísimas gracias Aurelio y también para saber más de setas vamos a conocer una nueva aplicación que seguro les va a ayudar. Será en unos minutos. Cuatro rayas les ofrece este espacio. Y en este espacio cultural vamos a hablar de artistas emergentes porque tenemos muchos y a nosotros siempre nos gusta ayudarlos, impulsarlos, sobre todo cuando se habla de música. Hoy vamos a hablar de un artista que no es vallisoletano pero sí que vive aquí por lo menos de momento, momentáneamente. Estamos hablando de Fresh Boy y le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Bueno, bienvenido y vamos a hablar de tu música que tu género es el reggaetón, ¿cierto? Cierto. Bueno, tú te apasionas y te acercas al mundo musical a partir de los 14 años. Sí. ¿Verdad? En 14, 15 años en los parques empiezo un poco a rapear, a saber un poquito... Con los amigos, imagino. Con los amigos, a saber un poco así de interesarme sobre la música y bueno, pues poco a poco me voy metiendo más en el reggaetón, más que en algo callejero, ¿no? Sí. y pues aquí me he quedado. Al final has dicho, ahora sí creo que es esta mi grande pasión y me quiero quedar en el mundo de la música. ¿Y cuántos de tus amigos con los que has empezado en este mundo luego lo han ido dejando y cuántos han seguido con la música? Bueno, pues con los que he empezado pues aquí sigo, o sea, ninguno lo ha dejado. Estamos todos luchando por crecer y de verdad que demostrar un poco. Así que nada, aquí estamos y... Y a tirar para adelante, ¿no? A tirar para adelante. Imagino que es un sector bastante complejo para poder seguir adelante, pero oye, hay que intentarlo y hay que seguir, ¿verdad? Claro, nunca hay que parar. De hecho, hay artistas que empiezan a sonar después de cinco años, seis años. A veces más. Sí, a veces más. Nunca se sabe cuándo va a tocar la flauta. Exactamente. Tanto te toca mañana como de repente en años. Bueno, pero también has tenido, por ejemplo, una colaboración muy importante que, bueno, además ha tenido el tema muchísimas visualizaciones. Cuéntanos un poco. Sí, pues cuenta con 110.000 visualizaciones con Dr. Bellido. 115, porque lo hemos revisado antes y sí que ha llegado ya a 115.000 visualizaciones en YouTube, así que ya es un número que tiene muchísimo peso, mucha importancia. Pues sí, sobre todo fue orgánicamente, no hay promociones ni nada por el estilo. Entonces sí, muy contento y muy orgulloso, sobre todo, de que un artista tan grande como Dr. Bellido se quisiera montar en un tema mío. Claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Pues fue en fin de año, yo vivía en Galicia y vine aquí a un concierto y en el trayecto me escribí el tema, ¿sabes? Me intenté, al llegar aquí me lo grabé, una maqueta y tal. Y bueno, yo ya tenía la canción luego bien grabada, el videoclip hecho y demás y Dr. Bellido me contactó por Instagram. ¿Pero porque él la escuchó? Escuchó un adelanto que yo había subido a mis redes. Sí, ¿no se la mandaste tú? No, no. Directamente él se encontró con este tema y te escribió. Sí. Qué maravilla, por favor. Él me escribió, sí. Porque muchas veces hay que intentar hacerse notar para que, bueno, hacerse un hueco, pero tú no la has necesitado. No, yo pues hago mi música a mi estilo, hay gente que le gusta, gente que le puede gustar menos, pero bueno, lo que trato es de hacer lo que me gusta a mí y que la música me acabe llenando, que de eso se trata. El tema que has cantado con Dr. Bellido se titula Morena, ¿verdad? Sí. Pero tu primer tema se llama Poses. Exactamente. Bueno, y háblanos un poco de este tema, ¿cómo surgió? Pues Poses surgió con, bueno, pues con dos amigos, un productor y el que actualmente es mi manager. Sí. Y nada, en casa de uno estábamos escribiendo y tal y de repente se me ocurrió un estribillo y de ahí empezamos a tirar y al final quedó el lanzamiento perfecto. Y ya está. Tan fácil como lo cuentas casi, ¿no? Sí, así fue muy fácil. Es que es, en verdad, hacemos canciones cada 15 minutos. O sea, no nos cuesta mucho hacer una canción. Tenéis una fantasía, vamos, una creatividad increíble, vamos, porque te iba a preguntar de hecho cuánto tardas en poder componer un tema porque encontrar la inspiración no es tan fácil. Depende mucho de lo que es la música, lo que es la instrumental. O sea, ¿cómo empiezas? ¿Con la letra o con la música? No, yo tengo que poner una instrumental, me pongo delante del micrófono y primero saco melodías, talareando y demás. Una vez tengo las melodías que a mí me gustan, pues ya hago la letra, pero sí, unos 15 minutos, 20 minutos. Bueno, qué maravilla, ¿no? Haremos una canción, sí. Así se trabaja divinamente, es que es una maravilla. Como es algo que te gusta, pues al final sale solo. Claro, ¿cuántos temas tienes de momento? Pues ahora mismo lo que es fuera tengo unos 4 o 5 temas. Bueno, qué maravilla. Luego sí que vamos a terminar nuestro programa con música porque cada vez que invitamos a los artistas, a los cantantes, hay que terminar con buena música, así que lo vamos a hacer. ¿Cómo se titula el tema que nos vas a proponer? Pues el de poses. El de poses, ¿no? ¿Cuántas visualizaciones ha tenido? Pues tiene ahora mismo 45.000. Bueno, es que esto es, vamos, tienes que estar orgulloso y feliz. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso, muy feliz y aquí seguimos. También ya tengo grabado mi próximo videoclip, se va a titular Lloras y bueno... Y ya nos lo presentarás. Sí, por supuesto, lo he grabado aquí, de hecho, en Valladolid, así que... Bueno, y vamos a decir también para concluir esta entrevista que no eres de Valladolid, eres de Galicia y vas a volver momentáneamente a Galicia, pero vas a volver también aquí a Valladolid, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué vas a hacer allí en Galicia? Pues allí, pues lo que te comento, unos proyectos bastante fuertes que pueden llegar a sonar, pues, al mundo entero. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de setas y vamos a volver a nuestro programa porque luego vamos a terminar con buena música. Cuatro Rayas les ofrece este espacio. Y continuamos hablando de setas que podemos encontrar en esta época del año, bueno, en los campos de aquí, de nuestra tierra de Valladolid y para ello estamos con Monse que nos va a hablar de una nueva aplicación con la que también se nos va a hacer un poquito más fácil el hecho de salir, ¿no? a buscar esas setas, esos hongos que, bueno, a veces puede que nos perdamos pero con la aplicación Micología Azil va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Sí, te ayuda sobre todo a saber si estás en una zona acotada y si está acotada la zona, pues a ver cuáles son las condiciones de recolección, las modalidades, las tarifas de permisos que hay. Dependiendo el acotado en el que estés, si hay opción telemática de expedición online, incluso te puedes obtener el permiso en situ, en el mismo momento. Porque realmente, aunque no lo creamos, son muchas las personas que se pierden día tras día intentando buscar setas bueno, por los campos, ¿verdad? Y con esta aplicación va a ser un poquito más fácil que no nos perdamos. Sí, porque aparte de saber los límites del acotado tiene una utilidad que es grabar donde has dejado el vehículo y luego también tiene otra utilidad de poder mandar un mensaje SOS si te pierdes o para que te localicen. Porque esta aplicación Monserrat la habéis creado junto con la Junta de Castilla y León, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso y por qué teníamos esta necesidad de tener una aplicación así. Esta aplicación la impulsa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en colaboración con CSEFOR. Y necesidad, pues bueno, cada vez, por suerte, mucha gente sale a recolectar setas porque tenemos unos pinares también muy cerca de las grandes ciudades y es una afición que está creciendo. Por suerte digo porque yo creo que para los niños sobre todo y para las niñas es la mejor opción de fin de semana en vez de un centro comercial y es una afición que está creciendo. Si queremos utilizar esta aplicación simplemente es descargárnosla o también podemos consultar la página web, ¿verdad? Sí, está la página web por un lado de micologiacill.es y luego la versión para dispositivos móviles que está ya, la puedes descargar en Google Play y en los próximos días también va a estar ya disponible en Apple Store. Y también en esta aplicación puedes consultar la normativa que hay en las zonas. Porque quizás a veces nos metamos en algunas zonas que pensamos que es una zona libre pero quizás está acotada y hay que sacar permisos. Gracias a esta aplicación vamos a poderlo sacar en el propio momento. Depende del acotado si tienes opción porque cada acotado, los acotados de la red Micocir sí que te permiten esa opción de obtener el permiso online y sobre todo la aplicación lo bueno es que te ubica con el GPS del móvil te ubica y tú puedes ver dónde estás si estás dentro o fuera de un acotado o en zona libre. Monserrat, ¿alguna zona especialmente buena para ir a buscar setas en Valladolid? ¿Cuál sería? Valladolid tiene unos pinares a mí me hace gracia porque siempre se asocia Valladolid con zona sin bosques y tenemos unos pinares buenísimos al lado de la ciudad. Tenemos toda la zona sur de Pinares y luego los torozos de la zona norte que también son estupendos. Tienen una variedad tremenda de setas. Pinares es más para Nícalo y para Pucheruelo pero torozos también encuentras cosas muy curiosas. Muy bien Monserrat, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, por descubrirnos un poquito más sobre el mundo micológico y ustedes ya saben aprovechen que estamos en época de setas y parece que se va a alargar un poquito más de la cuenta para salir al campo y encontrar esas setas que desde luego se les va a hacer la boca agua. Eso sí, siempre con mucha precaución. Eso sí, siempre con mucha precaución te hacemos caso Samantha, muchas gracias porque seguro que nos ha quedado un poquito más claro, ¿verdad? Cuando salgamos al campo vamos a tener cuidado con lo que cogemos. Pero ahora ya vamos a despedir y algo muy importante e interesante que hemos hecho hoy en el programa es conocer a un artista emergente que seguro que dará mucho que hablar y acuérdense que le vieron aquí en 8 Magazine Valladolid. Ivana, ya nos despedimos por hoy pero queda la guinda del pastel. Exactamente porque ya sabes que aquí nos gusta muchísimo la música y nosotros queremos terminar nuestro programa de hoy con buena música así que quédense porque no termina aquí nuestro programa pero obviamente nos veremos mañana aquí en la 8 Valladolid. No se olviden que tienen que estar siempre con nosotros porque aquí les traemos las mejores noticias y ahora con todos ustedes Fresh Boy con poses. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!